...de río Yuna y va entonces acumulando sedimentos, arrastrando las capas vegetales de los suelos de por ahí. Ajá, ¿y esto de dónde viene? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo está usted? Buenos días, pero usted viene con una rumba y una cosa, ¿qué es lo suyo? Bueno, ¿usted sabe que esa vieja es la que se menea a uno la cosa? ¿Esa es Fefita? ¿Eh? ¿Esa es para quitar el frío, pero qué Fefita es? ¡Oh, Fefita! Mientras Fefita se estaba presentando en una esquina, en el otro estaba la J-Law, J-Law, ¿qué se llama? J-Law, ah, no, esas son las dos figuras de por aquí del Caribe, J-Law, puertorriqueño y Fefita de aquí. Y Fefita la de aquí, ¿verdad que sí? Que Fefita la de aquí. Yo no sé cómo uno hablando de la situación que está pasando en este momento, la provincia de Duarte y el Bajo Yuna, usted viene y se presenta con un perico gripeado bailando y con un paño rojo debajo de un sombrero en la cabeza, que eso no... Ay, pero este es el único país que vive del humo y negro. Es verdad. Sí, porque aquí la gente no tiene un jodido y siempre se están riendo. Eso es verdad, también. ¿Eh? Hay dominicanos, él siempre vive riéndose y con los dientazos, sobre todo a los políticos. A los políticos le sacan los dientes y ellos mismos son los que los joden. A nosotros los prietos siempre nos ponen lo peor. ¿Eh? Humor negro. Humor negro. Sí. Además, un blanco en la nieve es un punto blanco. ¿Eh? Un negro en la nieve, que es un punto blanco. Ah, un negro en la nieve, ahora sí. Usted dijo un blanco en la nieve y me quedé así, un blanco. Un negro en la nieve es un punto negro. O no, es un punto blanco. Un punto. Lo ves todo el mundo. Ahí. En el medio de la blancura de la nieve, lo ves todo el mundo negro. Bueno, un negro... Es un punto blanco. O sea, un negro en la nieve es un blanco perfecto. Sí, es un blanco perfecto. Sí, para darle un tiro a la cabeza. Sí, sí. No, no, en la cabeza no. A donde se le pegue. A donde se le pegue. Bueno. Bueno, a propósito de eso, este país está bueno. Yo vine hoy, vine yo disfrazado. Ustedes saben que Jarana me dijo a mí, eh, Taita, tenga cuidado. No se presente así para allá cuando te va para el pueblo. Para allá se disfrazado, para que allá no lo conozca mucho, porque cuando viene a ver, lo atrascan. ¿Lo atrae qué? Lo atrascan. ¿Qué es eso, atrascan? Lo que atrascan, lo que le quitan los colos de uno, lo que uno tiene. Atracan, atracan. Atracan, atracan. ¿Cán atrás? Atracan. Atracan. Sí. ¿Y atracan? Pero lo que atracan son los barcos. ¿Los qué? Los barcos. Atracan. Ah, no, pues yo no me voy a montar un barco de eso, porque cuando viene a ver, me voy a cargar y me atracan. Dice ahí que el buque, el buque escuela, Juan Sebastián del Cano. ¿Y no es San Sebastián del Cano? Sí, atracó en el muelle de San Susí. ¿De San quién? De San Susí, en Santo López. ¿Y qué santo es ese? Uno, Susí. Susí. Y la iglesia nunca lo ha presentado como Hugo, a Susí, que hable de él. Que diga quién es San Susí. Pero hay uno así. ¿Eh? Hay uno así. Ah, sí, ese sí, ese lo conozco yo. Que vayan y resuelvan el problema. Ese es a un gran cinco días, sí. Que vayan y resuelvan el problema de duquesa y ese lío que todavía sigue. Ah, bueno, pero dijo el síndico que quiere que le resuelvan el problema de duquesa. ¿Y por qué es que está muerto un duque ahora no se va para allá? Y se remanen los caizones y se sube, se sube la camisa y se la amarra aquí arriba y comienza a sacar cosas de ahí de la duquesa. Y Pepín Corripio dijo que lo cuarto de la campaña de Danilo fue el pueblo que se lo dio. ¿Fue quién? ¿Quién? El pueblo. Con razón está jodido el pueblo. Que no fue Odebrecht. Con razón está jodido el pueblo. Él dice que tiene la convicción de que fueron los empresarios de la República Dominicana que patrocinaron su campaña. ¿Ya lo pusieron a decir eso? Yo soy dominicano. Tú ves, José Luis Corripio también, una persona muy respetada en este país, un productor de empleos extraordinario y una persona muy respetada, pero ya también es otra figura. Se echó a perder. No, no es otra figura que debe ya salir de los medios. Un nombre que... Ya la edad de... Igual que el otro, el que le llaman a Gripeno. No, no, voy para allá. Ya la edad de... ¿A dónde usted va? Se nació y se va a perder, pues. Ya la edad de Pepín Corripio, como que no le permite, porque son gente ya con la edad que tiene don Pepín Corripio, aquí el respeto muchísimo. Vea acá, ¿y qué tiempo tiene? ¿Por qué dijo que la familia de Danilo tiene 100 años trabajando en el país y haciéndose de rico? Él tiene cerca de 100 años también de edad. ¿Eh? ¿Eso es lo que yo sabe? Él tiene cerca de 100 años. Porque si la familia tiene 100 años, él debe tener como 100. Entonces, ya hay edad en la que tú no, tú sabes, te pueden manejar, como le pasó a Juan Bosch, aquella vez que le pusieron, lo pusieron a levantarse la mano, él iba a la guerra. Cuando... Entonces, el patrimonio, ¿cómo era que se llamaba? El... 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 el coso... ¿Cómo es? El patrimonio reformista, ¿cómo es? Eh... eh... que ellos... ¿qué es Duarte? ¿Cómo es? Duarte, ¿cómo es? Duarte, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? El grupo, el... el acuerdo ese que hicieron entre los reformistas y los peledeísticos para... Se llamaba Torre Burujado y nadie afuera. Para de Tutamara a Peña Gómez, para que Peña Gómez no fuera... Entonces, vea, agarra la mano, agarra la mano, le metían una cuerda por aquí y le hicieron así. Y cuando le tocaba levantar, decían que... No, pero... eso fue a Balaguer. Y le jalaban la mano. Eso fue a Balaguer. ¿Es qué? Que le hicieron eso. Para que cuando Juan Bosch levantara la mano, entonces el hilito levantara... ¿Y no fue Juan Bosch que levantó la mano? Ya Balaguer... en los dos se levantaron la mano, se pusieron la mano, una cosa que Juan Bosch... No, pero para levantar... El profesor Juan Bosch... Fue así que le hicieron. El profesor Juan Bosch no se sentaba en ningún lado, a veces, en una botellita de agua con Balaguer. Y lo pusieron a eso. Entonces, hay gente que debe... Bueno, pero en algún momento había que hacerlo a menos. Escúseme, escúseme. En algún momento había que hacerlo a menos. No, no, que hay gente que deben saber en el momento que tienen que retirarse. Señor, los dominicanos no sabemos en qué momento debemos retirarse. No, pero eso no es así, ¿no? Donde hay menesteres económicos, no es verdad que la gente se va a retirar ahí. Mientras la gente vea que puede agarrar y sacar. Está metido, olvídese de eso, en este país, las hambrunas de Cuaito que tiene el dominicano, y sobre todo los políticos, tienen unas hambrunas tan grandes, que ellos cogen, 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 cogen. Y cuando han cogido mucho, quieren volver a coger. Pero en el caso de don José Pepín Corripio, no. Porque tiene dinero. Dinero que solo han ganado trabajando. Ay, bueno, él no quiere coger, pero quiero dejarle a su familia algo, para que su familia también esté medio oigadito. Oye, el dinero que tiene ese señor, le da para los tataranietos vivir sin problemas y sin trabajar. Ay, ay, pues para allá después de los tataranietos, lo llaman gurruñeto. Los gurruñeto. Ajá. Los gurruñeto. ¿Qué es eso? Dicen grandes, los gurruñeto. Mira. Porque esa es una generación que ya es la que desalma todo, la que coge y se lo lleva todo y lo regala. Mírenlo ahí a Pepín Corripio. El obispo de la diosa de esta ciudad, de San Francisco de Paco. Ay, ay, eso parece que copió de Balaguey, porque mire el dedito como lo puso. Todo el mundo tiene dedito así. Todos los que están copiando de Balaguey, ponen ese dedito así. Ajá. Así la mismo lo ponen así. Así como te lo ponen, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Así la mismo ponen ahí, ponen el dedito. Es que él viene... Ay, sí, ese mismo dedo, ¿eh? Ese es el dedo que ponen ellos. Él viene... Ay, sí. Ay, ¿qué? Ay, ¿deo? Ay, ¿deo? ¿Qué dedo? Ese dedo tiene cocorita, porque tiene ese dedo. Don señor Fausto Ramón Mejía Vallejo hizo un llamado a los sacerdotes y los políticos para que... Eh... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de esto? ¿De qué es lo que ustedes están hablando? Pónganse ya cuento. Es lo mismo. ¿Eh? Bueno, ¿qué es lo que ustedes creen? Entonces, miren, les decía yo que a Odebrecht hay que agarrar y montar una cosa, una escultura de esas. Así ponenlo. Con mucho cuate en la mano aquí arriba. Una... Y por así, dinero bajándole así. Y que pinten algunos dólares, que vengan bajando, que se vean cayendo así en el aire. Una escultura. ¿Eh? Sí, una escultura. Que lo pongan duro así. Una escultura. ¿Eh? Es cultura, es. ¿Es qué? Una estuatua. Una estuatua, que les puedo dar una estuatua. Una estuatua así, que le pongan así. Y nos ponen así, vean. Y ella, 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 que se tiran los cuartos. Y todos los diputados y todos los que cogieron abajo, cogiendo cuartos, asinas. Todo esto, asinas. Cogiendo cuartos. ¡Ah! Todo el mundo. Eso es un palo. ¿Eh? Con esa gana, las elecciones, cualquiera, cualquiera de esos fujujingos gana las elecciones. ¿Se le va a quemar las manos con el cachimbo en las manos? No, no, yo no lo he encendido todavía. Yo no lo he encendido. Ah, ok. Yo lo tengo apagado. Ay, pero yo soy jodido. Ni lo encienda, porque ese humo no es fácil aquí. No, no, no. Entonces, lo que hay que hacer es una estuatua a este hombre. Estatua. ¿Eh? Estatua. 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 Se dice estatua, no, estuata. Estuatua. Estatua también de muchos niños que quieren aprender. Entonces, entonces, después de eso, así, ahí, y ahí, cogiendo cuartos, todito, abajo. ¿Eh? Sí, pero ya mi mismo niña no estaba, que era el que hacía estatua aquí. ¿Quién? Mi mismo niña. ¿Ustedes acuerdan de mi mismo niña? ¿Ustedes acuerdan, en general? Mi mismo niña. ¿Uno que les llamaban Haitita? Escultor. Bueno, ese era completo, ese era completo, ese. Autodidacta. ¿Auto qué es? Exacto. Autodidacta. Pintor, pintor, escultor, Franco Macorizano, autodidacta. Ah, ese era el chistoso, el que decía chistoso. También era humorista, sí. El que imitaba a Cantinflas. Ese era completo. El que imitaba a Cantinflas. Usted lo conoció, ¿ustedes juntaban con él? No, no, pues yo lo vi de, yo lo vi de ahí. Yo lo vi de, en vida yo lo vi de. ¿Ustedes acuerdan de eso? Sí, yo me acuerdo. Eso es del tiempo de los apotoles, cuando los hombres eran baimaros, se subían a los árboles y se subían a los pájaros. Sí, sí, sí. Desde ese tiempo. Bueno, pues las cosas se ponen buenas, señores. La verdad es que en este país nada está pasando. Aquí no está pasando nada. Porque el gobierno ha dicho que no está ligado a nada y entonces hay que creerle al gobierno. Hay gobierno y que hay que creerle. Porque el que no le crea al gobierno entonces es un hereje. Ajá. Sí. Entonces el que no le crea al gobierno es un hereje. El gobierno es Dios. El gobierno es Dios en este país. Es a Dios. ¿Cómo usted cree que las cosas son así, no? Yo soy impío. Ah, bueno. ¿Que usted es un pío? Impío. Ah, impío. Ay, mire, tenés cuidado que lo agarran y lo meten en el tiempo de la inquisición. ¿En qué? Otra cosa. Es la inquisición. No, no, no se puede. En el tiempo de la inquisición agarraban. Inquisición. ¿Eh? No, 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 no. Lo agarraban y lo jondeaban en un joyo. En el tiempo de la inquisición. Lo agarraban y lo metían en un joyo. Y lo jondeaban ya en el joyo. Le decían, y muchos palos por arriba le metían. Y esos palos le prendían fuego ahí. Y hasta que el tipo nos decía que allá abajo, que él creía, le estaban pegando, prendiéndole palos. ¿Y a dónde era eso, ingenio? Que usted conoce tantas cosas. Usted está como árbaro al verlo. Eso es para allá, para los países, para los países. Pero aquí también quemaban gente, los tiempos Trujillo. ¿Eh? ¿Usted no se acuerda? Ah, eso era lo que quemaban, que lo guindaban. Y le metían fuego abajo. Hacían de todo, hacían de todo. Y de fuego abajo. Sí. Y lo agarraban y le aplicaban la 20 tortura más fuerte que había. Que la prendieron de para allá, de esos países torturadores. Aquí se hacían cosas peores que la Inquisición. ¿Eh? Peores que la Inquisición se hacían aquí. O como ponían a Juana de laico. La mujer que tiraba el laico así, que la tiraban. A Juana de laico. A Juana de laico. Ajá. Que la montaron una cosa y la iban como si fuera un pollo. Las cosas de ahí pollo la prendieron ya, hijo de. De cómo poner el pollo a quemarse y a pelarse y a saarse y a convertirse en carne. Y dale vuelta. En carne para comer. En carne. En carne. En carne. ¿Eh? Todas esas cosas. Dios mío, usted sí ha venido a Hablador hoy. Hablador hoy no. Que yo, atento que usted me ve, voy todo en ese plátano lleno de su guanismo, ¿no? Es un hombre. Además, Harana me está a mí, me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Eso me lo está diciendo Harana, mí. Así que. ¿Y quién es Harana? Ah, las hijas mías, las que trabajan allá en Italia. ¿En Italia? ¿In Italia? Ay, Dios mío. Las hijas mías se llaman Harana. ¿Es Harana? Sí. Porque ella es Haranea para allá. Ah, ok. Sí. Se la buscan con la Harana. Ok. Sí, para allá, para allá hay uno, uno, uno aturante que. Mire, Salud Público está anunciando una jornada de. Una jinetera. De vacunación. Más o menos, más o menos. Van para allá. No, no. Ay, no. Van para acá a por su. ¿En contra de la corrupción? Ay, no. A mí no me vengan ustedes con ese cuento. ¿Eh? Aquí no se pueden estar vacunando a Sina. No, no. Si vacunan contra la corrupción hay que vacunar el Palacio Presidencial y todos los ministerios. Ay, ¿por qué? Esa gente son serio y sin consejo. Y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Eh? Todo eso es que. La Cámara de qué? ¿Y la de los diputados? Y que levantaban la mano. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Hay que vacunarlo contra la corrupción. De 70 levantaban la mano, 72. El 23, el domingo, la gran marcha verde aquí en San Francisco de Macorís. Le toca la zona noreste. Y ahí está Morissetti, un epidemiólogo con mucha capacidad, anunciando precisamente la jornada de vacunación en San Francisco de Macorís. Vamos a ver, ahorita lo vamos a poner para que nos diga, nos diga cuáles son los lugares donde van a estar vacunando. Ok. Mientras tanto, vamos a ver a qué vino don Ingenio para que se haga algo. Yo le trujé esto a ustedes para ver si ustedes se ponen en huevita. No, trujé, no, traje. ¿Eh? Traje no es el que usted tiene. Eso que ustedes tienen son los trajes. No, 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 usted lo trajo de su casa. ¿Eh? Lo trajo de su casa. ¿Lo trajo? Ah, pues lo trajo. Es que usted tiene muchos niños y niñas. Espera acá, ¿por qué el gobierno no piensa en los campesinos y no le lleva tierra a uno para allá? Porque la tierra que hay está allá. Y va a perder su tiempo pensando en eso. ¿Eh? ¿El gobierno debiera llevarle tierra a uno para allá? No, lo que le van a llevar es mata de cocaína para que la siembre allá y de marihuana para que usted pueda producir bien. ¿Eh? Sí. Es una trampa. ¿Eh? De eso es que le van a llevar. Así que arranque para que se me vaya de aquí. Ay, bien. ¿Usted conoce eso, Eugenio? No, yo he oído hablar de eso. ¿He oído hablar de eso? Usted conoce muy bien las hojas de la marihuana. No, yo no. ¿Qué no? ¿Usted no tiene una plantación de marihuana? Yo la conozco la de Jagua. 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 Usted no tiene una plantación de marihuana allá en el campo. Jagua. Ay, mamá. Ya es Jagua. Es con usted. Nosotros con usted. Vamos a vacunarlo. Vamos a vacunarlo. ¿Qué es lo que usted quiere? Vamos a vacunar. Vamos a vacunar. Contra la impunidad y la corrupción. Oigan esto. Cuenta regresiva con los Odebrecht. Con los sobornados. Porque Odebrecht lo tiene todo al helado. ¿Al helado? Sí. ¿Al helado? Al helado. Lo tiene al helado. Comiendo helado lo tiene. Ellos o si no hay con Odebrecht no se mueven. No, porque comen helado y comen helado bueno. O si no están untados. Así es. Violencia en Venezuela. La suerte no es aquí. Porque ahí sí es verdad que se arregla este país. Ahí. ¿Qué? ¿Qué? Porque ya están feos para la foto. Desañado para el video. Y si se ve bien ahí el fotógrafo. Se mandan todo a Jullí. ¿A Jullí? ¿A dónde ya? Aquí. Aquí no Jullí. A Jullí. 94 diputados votaban siempre sí. Y eso de que fueron a defender este país. Sí. Eso de que fueron a defender este país. Defendieron los diputados representantes de la Cámara de Diputados. Representantes de la Cámara de Senadores. De Comedores. Representantes del Palacio que todos están por la defensa del país. ¡Ah! Para eso son... ¡Ah! ¡Ah! Para eso son eleitos. Para que defiendan el país. ¿Y esa risa suya como si fuera Jochi Santo? ¿No acuerdas? ¿Eh? ¿Usted no es de Jochi Santo ríe? No, esa no. Esa no. ¿Quién? A Jochi Santo. No, ese se ríe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La Feria del Libro. ¡Eh! Oigan, esta. La Feria del Libro. está abierta para los electores y yo en mi casa viendo hambre en colores pasando hambre a colores Odebrecht dará nombre más tarde en mayo, seguro será cuando este mundo haya votado si fuera y no dicen que mayo es si tuviéramos campaña política si no dicen que no, pero es verdad que no dicen que mayo es los mayo se desmayan todos los de mayo antes del 19 de mayo antes del 19 de mayo PN apresa miembro de banda PN 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 apresa miembro de banda eso ya lo sé porque no apresan la banda de Odebrecht sácalo, sácalo que me va a sácalo que me va a sácalo sácalo